Hace 15 años que Danilo se para en un bar en Suecia y dice Yo Danilo, 14 millones 383 607 rayacán Me voy a casar con esta mujer a quien amo y con la que quiero formar una familia Me voy a casar con esta mujer 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 Me voy a casar con esta mujer